Los sapos son la prueba viviente que los franceses se meten cualquier mierda a la trompa Pero también son anfibios, lo que significa que son mita y mita en esa babosada de la evolución ¿Puta vieron eso? ¡Qué talega! Tienen párpados transparentes, ideal para hacerle ojitos a los culitos ¡Ay ay ay mamadita zapita! Los sapos comienzan su vida como tepocates, que parecen espermatozoides gigantes y cabezones Lo que te hace apreciar lo pequeño de nuestro esperma Si nuestro semen fuera así de grande nos dolería la pija cuando eyaculamos Y no les cabría en la cuchufleta Piénsenlo Ahora dejen de pensar lo pervertido cerotes Después de un tiempo como esperma gigante nadador Los culeritos pasan por una metamorfosis Reabsorben sus colas y le salen bracitos y piernitas Y así emergen como zapitos adultos, chileros y bonitos Aunque ahora respiran aire El sapo aún absorbe oxígeno a través de su piel permeable Y mantienen su piel húmeda produciendo mucosa Imaginen estornudar pero por todo su cuerpo Así es como hacen los sapos Cada cierto tiempo los sapos cambian de piel y se la comen Verga que asco son sus mocos Y se los hartan los coches Tal vez al comer mocos les despierta la sed de sangre Porque los adultos solo comen mierdas que estén vivas Parece tu ex cuando se la comía entera cualquier sederote Por suerte para este ratón El sapo comienza ¡Puta! ¡Se comió un ratón! ¡Pobrecito la verga! No me jodan los sapos también son carníbales ¡Verga! Tal vez ahora te estés preguntando ¿Seré yo un sapo? ¿Cómo puedo saberlo? Aquí hay una simple prueba Escuchen esto Si eso los excitó Puede que sean sapos Porque es su ritual de apareamiento Y está gritando ¡Chímenme! Excepto el último Ese solo estaba diciendo Después de que la hembra escoge a un macho basada en que tan fuerte gritan ¡Chímenme! Él se encarama en su espalda Y la agarra con fuerza En lo que se conoce como amplexo Aquí podemos ver una orgía de amplexo Donde todos están felices Menos el del ojito hasta abajo ¡Qué triste! El amplexo a veces dura varios días Y si fuera sapo debe ser incómoda esa mierda Al final se apachurran para que la hembra libera sus huevos Y así el macho los fertiliza externamente Todo yuco Así se chima de sapito Los huevos fertilizados no tienen cascarón Son frágiles y deben estar humedecidos y protegidos Algunos sapos se toman esto muy seriamente El sapo de Surinam mueve sus huevos a su espalda Ahí se hunden en su piel para que se desarrollen adentro ¡A la puta! ¡Qué asco! Esa mierda me pone nervioso ¡Nunca busquen en Google tricofobia! ¡Chis! Se están moviendo ¡A la verga! ¡A la verga! Están saliendo ¡A los millones de cerotes! Yo no estoy viendo ¡Eso es traumático! Voy a... Voy a... Voy a boquear Siempre recuerden Usen condón al chimaro Se les puede embarazar la espalda Y esos... Son los sapos ¡A la verga! ¡A la verga!